Hola amores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de una web que he hecho una colaboración con ellos y se llama Colorete Shop. Me encanta el nombre de la web, lo veo súper original y además es súper fácil y dedicado a lo que nos gusta y nos apasiona a nosotras, así que me encanta. Tiene Facebook, tiene Twitter, todo lo voy a dejar en la cajita de información, ¿vale? Y bueno, me mandaron una serie de productos de tres marcas y quiero enseñarosla, ¿vale? La marca es W7, tengo aquí mi chuletilla que está todo apañado, descrito y todo perfecto. Te mando un besazo, de verdad, gracias, me lo habéis facilitado un montón y encima estoy encantada con los productos, no puedo decir más. También va a tener un sitio en el blog, va a tener un post con detalladamente todas sus fotografías, su SWAT, todo perfectamente. Bueno, una de las marcas que trae es W7. No sé si la habéis conocido o la habéis oído hablar, pero yo sí lo he escuchado hablar de varias chicas, sobre todo gente que está en Londres porque es una marca low cost británica. Y bueno, su filosofía por lo visto es de fabricar productos de bueno, bonito, barato y elaborados con, pon aquí, elaborados con envase y no perder ni un ápice de calidad y eso. Productos muy prácticos y muy, muy asequibles. Entonces eso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y son muy famosos a la hora de hacer clones, ¿vale? De hecho, hay una cosa que me han enviado que es un clon, una cosa de Benefit. Entonces, es la caña. Otra marca es Techni, que Techni también es una marca low cost, ¿vale? Y bueno, aquí en la descripción de esta empresa, pues pone de esta marca, pone que es divertida, fresca, totalmente a la moda y que cuenta pues con mucha gama de maquillaje, coloretes, paletas, labiales, brillos, un montón de cosas. Tiene por lo visto un colorete premiado que es el Whipped Blasher Mask, mousse, perdón. Y bueno, siempre se está actualizando y bueno, es una marca que conocéis y no os animo a que pinchéis por la cajita para que lo veáis. Y después una marca que es Derma V10, que es una marca desde Blackpool, pone que es una empresa que está enfocada en la oferta de productos de belleza y salud de alta calidad a precios muy asequibles. Entonces, mejor que mejor. Aquí todo lo que sea bueno, bonito, barato y que sea súper fácil de conseguir y que no nos cueste mucho, bienvenido sea, no hay ningún problema. Así que mejor que mejor. Bueno, voy a empezar con esta máscara de pestaña, ¿vale? Pone aquí Impact, que es bastante, con mucho volumen. Y bueno, es de la marca Technic. Le voy a enseñar. Trae, uy, 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 se me cae. Trae 15 mililitros. El packaging es súper chulo, un color súper llamativo. Es Get Lash Volumen Máscara. Vais a ver el cepillo que trae. Es un cepillo tipo látex. Vale. Bueno, las de silicona, perdón. Y bueno, voy a poner... Bueno, sí. Negro, negro, negrísimo. Genial. El precio de esta máscara es de 3,75. Así que... Genial. Tengo pendiente hacer un look con estos productos para que lo podáis ver. Y espero que os guste, ¿vale? Otra de las cosas que trae... Bueno, este es de la marca... Bueno, voy a seguir por orden. Si no, esto es un follón. Otra de las cosas de Technic es esta paleta, la Electric Beauty. Que cuando la vi me enamoré, ¿vale? Es que es una pasada. Trae 12 sombras de 0,9 gramos cada una. Y bueno, vais a ver por qué. Es que está ahí el espejo. Espero que se enfoque bien los colores. Si no, de verdad, en el blog se ve súper, súper perfecto como pigmenta ahí la tonalidad de la paleta. Y es precioso. Voy a hacer un swap de cada uno para que vayáis viendo. Voy a quitar la esponjita porque se me va a caer. A ver. Este es el amarillito, ¿vale? Voy poniendo por aquí. Este es el coral. Es que no me gusta que se vea. Y ahí se me cae y ya la lío. Este color de aquí. Es un coral precioso. Bueno, este me encanta. Este de aquí es un morado tirando a rosa. Me encanta. Este es un verde pistacho. Pigmenta un montón. Es decir, que lo que he dicho... No sé si lo he dicho antes. Es como estoy grabando varios vídeos, pues ya no me acuerdo. Pero bueno, que no tengo prebase y nada en la mano, ¿vale? Este es este de aquí. Ahí está. Y este es precioso. Y este es este. Es un azul súper, súper bonito. Un azul súper intenso. Voy a poner... Es que ya... A ver. Vale, mirad. Como he dicho antes, no tiene ni prebase ni nada. Esto con el Missing queda genial. Y después, como he dicho, después ya veréis en el blog las fotos y bueno. Son colores súper primavirales que... Como está el tiempo y eso a mí me... Me alegra tener esa paleta y... Pues ya mismo queda... Ya muy poquito para la primavera. Vamos con la fila de abajo. Y bueno. Este es el naranja. Este es un bronce precioso. Espero de verdad que se vea bien. Es precioso. Tiene colores súper ponibles, ¿eh? Esta paleta. Bueno, tiene un... Verde ahora... Es un granate. A ver. Aquí está. Es un granate. Súper, súper bonito. Y además que... Mira ya como pigmenta. Y además súper metálicos. Que dan muchísima luz. Es que me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, este es el... El verde. Es un... Un turquesa. Precioso. Súper metalista también. Y bueno. Los dos últimos son... Mis dos amores. Cuando lo veáis comprenderéis por qué. Esto de aquí. Bueno, espero que se vea. Es un morado... Tirando azul. Es que... En la cámara no sé si se ve. Pero es morado, 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 morado. Pigmenta. Una barbaridad. Te lo voy a enseñar todo. Y bueno. Y por último, este morado también. Que mirad, qué bonito. Es que yo soy la tonta de los morados. De verdad. No, no miento, ¿eh? Mirad cómo... Cómo pigmentan la paleta, la fila de abajo. Me encanta. Es que son súper, súper bonitos. Y mirad qué brillo. Es que... Pimentan un montón. Si ya pigmentan así. Cuando ya le meta a él un missing o una prebase. Le va a ser la caña, vamos. Bueno. Como he dicho. Esta es la paletita. Viene con su pincelito, ¿vale? Y me ha encantado. Mira, ahora sí se ven mejor los colores. A contra luz, un poquito. Son súper llamativos. Y bueno, la paleta. Cuesta 4 euros. Genial, ¿no? Lo siguiente. De verdad que yo me he quedado flipada con los productos, ¿vale? Después. Ya creo que la marca Technic creo que ya no hay nada más. No, ya no queda nada más. Bueno. Vamos con W7. Primera cosa que me han enviado ha sido esta barra de labios. Que es preciosa cuando veáis ahora el tono. Es el Sugar Lips. Viene en la punta la marca. Bueno, voy a enseñar el swatch del labial. Porque bonito no. Es lo siguiente. A ver si... Sí, se ve. Se ve bien. Es un rosa fucsia. No, fucsia no me lo estoy inventando. Es un rosa intenso tipo... Es que hay un tipo... Es un rosa muy neón, así. Es que está muy chulo. Es que no sé qué deciros. Porque él... No sé. Es un rosa... Un pink total. Precioso. Y es mate, ¿vale? Esta barra de labios es mate. Y vale 3,95. Me encanta. De verdad... Han dado con el clavo en todo lo que me han enviado, de verdad. Otra de las cosas que... Sí, la barra vale 3,95. Otra de las cositas... Es un Leak Globs. También de la marca W7. Y es el Go, Go, Go. Y bueno, este es el Get Glows It. Y aquí es rosa más intenso. Es el... Es el 09H. El doble creo que es el... Ese es el tono. A ver... Es el Fantasy, perdonad. A ver si lo veis ahí. Es el Fantasy. Y bueno... El formato es tipo Gloss Normal. Voy a mirar como pigmenta. Es una barbaridad. De verdad el brillo y... Es que es súper bonito. Es que este no sé por qué se ve morado. No sé si se verá morado rosa. No lo sé. Espero que se vea rosa. Pero bueno. Y este ya es fucsia precioso. Es que me encanta. Me encanta. Que no sé por qué le digo yo fucsia. Porque fucsia no es... Bueno, es un... Lo mismo que el antes. Que tengo en la cabeza metido que es fucsia. Ya está. Es un rosa. Intenso. Tipo Candy. Ahí está. Tipo Candy. Yung, yung. Así súper llamativo. Me gusta mucho. No tiene nada que ver el tono. Vale. Pero el labial un poco. Y el gloss. Mira. Es que me encanta. Cada vez que lo miro me gusta más. El gloss vale 3,10. Así que. Genial. En el... En la cajita voy a dejar el link de todos los productos. Por si os interesa alguno de ellos. Directamente pues mira más fácil. Pincháis y vais directamente a bichearlo. Otra de las cosas que... Que trae. Es esta base de maquillaje. Es también de W7. Es una HD. HD Foundation. 12 horas. Vale. Este es el tono. Vamos a ver. Natural Bay. Que me viene bien porque... Yo... Mi subtono es... Es beige. Entonces me viene genial. Trae 30 mililitros. Y bueno. Típico. Aguita de dente de usar. Y bueno. Este es el... El envase. El dosificador. Yo voy a hacer un swap para que... Para que veáis como... Como queda. Bueno. Ahora lo vais a ver. La verdad que con un poquito que he echado es bastante ligera. El olor... Es un olor normal. No es muy desagradable. ¿Vale? En muchas bases de maquillaje sí tiene un olor muy desagradable. Y mirad es que es exactamente al tono de piel. Es que estoy encantada. Es que estoy encantada, la verdad. Es que no lo voy a decir. Vamos. En el clavo, en el clavo. La base de maquillaje. ¿Dónde está el reverdido? Vale 6,95. Así que también genial. Bastante asequible. Otra de las cosas que venía es este colorete. Mirad qué destellos. Es que ya la cámara lo coge. Es Make Me Blush. De la marca también VL7. Mirad qué destellos. Qué purpurina, por favor. Bueno, es el tono Elvia. Bueno, tiene 10 gramos. Es súper grande. Es súper grande el colorete. Y vais a ver cómo mirad. Cómo pigmentar. Con un poco, ¿eh? De verdad. Lo voy a difuminar para que quede más o menos ponible. Porque si no... Me encantan las purpurinas que deja. Es que da un tono así de mucha luz. Me gusta. Hay gente que no le gustan las purpurinas. A mí me gusta. Me recuerda mucho a Paulilla. Guapa. De aquí te mando un beso. Porque cada vez cuando hice el suave de lo que es los colores, me acuerdo de ti. Y del gloss también. Así que te mando un besazo. Y mirad qué bonito. El colorete cuesta 4,10. El producto que voy a enseñar ahora es el que he dicho que es tipo clon a los de Benefit. Y bueno, es este de aquí. Es un bronceador que me encanta. Es que me encanta. Es que me encanta. Es que es súper bonito, de verdad. Bueno, es el tono África. Y ya por ahí ya vais a ver cómo es. Bueno, tiene 8 gramos. Y bueno. Es igual que los de Benefit. Tiene su bandejita. Tiene su brochita. Que me parece súper cookie. Rosita, súper suave, súper suave, súper suave. Y bueno. Ese es el bronceador. Es ahí ya suaseado como habéis... Suacheado. Como estáis viendo. Y bueno. Es que es súper bonito. Es que es súper bonito. Mezclado. Que se puede usar de colorete perfectamente. Es que da un tono muy, muy, muy natural. Que casi, casi ni se aprecia. A ver. Ahí está. Es súper, súper bonito. Y me gusta un montón. De la isla. Y es que me gusta... Bueno, ahora está un poco más guarrete. Porque como lo he asociado... Me gusta mucho. Bueno. El África cuesta 5,75. No digo nada. Pero vamos. Que estoy aquí con mi toallita. Quitándome. Si no me faltan manos. Bueno. Otra de las cosas que me mandaron. Fue este... Lápiz de ojos. Este es de la... De W7 también. Deluxe. Deluxe Gel Pencil. Blackest Black. Bueno. Tiene aquí el... La esponjita para... Para difuminar. Y bueno. Es esta de aquí. Y es verdad que la textura que tiene al aplicar no es... No es tan dura como el lápiz. ¿Vale? Mirad. Como pigmenta. Súper intenso también. Súper intenso también. Que hay muchos lápices que... Tienes que darle ahí destrozar el ojo. Este cuesta 3,10. Y es... Súper grande. Y trae 1,5 gramos. A ver si lo veis. Y está... Está súper bien. Otra de las cosas que me mandaron. También de... Seguimos con el número de 7. Este es el... Lápiz de cejas. Ya el cepillo que trae. Es... Esto es duro. Y era... Aquí las celditas. ¿Vale? Celditas. Y bueno. Para peinarlas. Este es el... Lápiz. Lo ponen aquí para que veáis. Es muy cremoso. Muy cremaso. De verdad. Muy cremoso. Y bueno. Yo que tengo las cejas bastante oscuras. Pues me viene... El tono me viene genial. Genial. También. Un gramo y medio. Y cuesta 2,80. Me gusta mucho. Sé que me voy a repetir. Pero es que perdón. Que me gusta mucho. Y por último. De la marca W7. Es un lápiz de labios. Es... With a Kiss. ¿Vale? Viene aquí... Con el pincelito de labios. Y bueno. Es este tono de aquí. No sé si viene aquí el tono. No. Voy a dejar el código por si acaso. Ahí está. Y bueno. Igual. Súper cremoso. Y mirad como pimenta. Es que es un... Un rosa súper bonito. Y creo... Si no... Me equivoco mucho. No. Creo que no. Creo que no va... Creo que no va a quedar bien. A ver. No. La diferencia es bastante... Este es bastante claro. Que he probado con el labial. No tiene nada que ver. Pero... Pero para hacer un tipo hombre... Tiene... Tiene bastante buena pinta. Bueno. Estos son de la marca W7. ¿Vale? Y... El... Delineador de labio cuesta 2,75. Y por último... Eh... De la marca Derma V10. Me mandaron esta... Crema. Es una crema hidratante. Eh... De cocoa. Y bueno... Eh... 3,220 mililitros. Eh... A ver si pone... A ver... Me hace mucha gracia porque pone... Esto no es un... No es comida mantener fuera del alcance de los niños. Eh... Y además... Muy importante... Esta marca no testa el animales. ¿Vale? Mmm... Así que... A ver si... Uy que huele. Mmm... Huele súper dulzona. Tipo manteca. Voy a coger un poco a ver si... Es ligerita. No es nada pesada. Y bueno... Se absorbe súper rápido. Que lo que principalmente queremos nosotras es que... Huele bien. Que hidrate y que encima se absorba en 0,2. ¿Verdad o no? A mí es que... Si no... Yo me echo aceite y termino antes. Pero... Me encanta. Me gusta mucho. Bueno... Y esta... Body Meal. Esa... De hecho de manteca. Eh... Cuesta 3,75. Me estoy tocando la piel y no la deja nada grasa. De hecho ya está completamente absorbida. Y suavita. Así que... Me gusta. Y deja brillito. Me gusta. Bueno y me ha regalado... También una piruleta. Que... Me encanta. Yo que soy muy infantil. Me gusta mucho la chucha. Así que... Bueno. Lo dicho. Daros las gracias desde aquí a Colority Shop. Eh... Voy a dejar, como he dicho antes, el link a todos sus productos. Eh... Dejadme en vuestros comentarios si habéis oído hablar de alguna de estas marcas. Si tenéis alguno de estos productos. O cualquier cosa que queráis comentarme. Y... Nada. Eh... Lo dicho también. En el blog van a estar sus fotos. Y... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.